Los docentes aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas docentes, en este video estaremos compartiendo contigo la actividad número 1 del tema 1 del módulo 4 del programa nacional de inducción. Y es que en esta actividad número 1, de este tema número 1 del programa nacional de inducción, en su especificación del módulo número 4, vamos a construir un espacio en el que estaremos indicando el rol que jugaríamos para la confección o la creación de sujetos con capacidad de producir variabilidad o criticidad en términos sociales. En esta actividad, según la consigna, se nos invita a que podamos contribuir debatiendo en el foro en el que estaremos hablando del aula como un espacio para la fundamentación o construcción social de sujetos. Aquí vamos a establecer nuestras reflexiones en torno a qué papel lo haría la escuela para hacer, para hacer un espacio fundamental para la construcción de sujetos sociales. Y luego, de que podamos emitir nuestro juicio de valor, nuestra opinión, nuestra perspectiva, de qué actividades, acciones, qué propuestas, de acuerdo a nuestro diseño curricular, de acuerdo a nuestro modelo educativo, tienen nuestro sistema para hacer de nuestros estudiantes elementos críticos con una alta capacidad de respuesta ante las principales problemáticas, situaciones, eventualidades, complejidades que tiene nuestro país. Luego de que evitamos un juicio de valor en el que hagamos, podamos hacer esa interpretación, vamos nosotros a poder colocar dos reflexiones a nuestros compañeros. Entonces, lo que se va a evaluar en base a este debate que vamos a realizar es la participación individual de cada uno de nosotros, que podamos hacer los comentarios a nuestros compañeros y fundamentalmente la originalidad y la coherencia de nuestros planteamientos. Este foro va a tener un valor de 10 puntos. Recuerda que para responder un foro, debes buscar el botón responder, hacer clic sobre el mismo y automáticamente se va a desplegar esta opción donde puedes colocar tus respuestas. Te invito siempre que a la hora que vayas a trabajar en un foro, puedas siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, acceder a Word y en ese procesador de texto, colocar la información. Una forma rápida para que puedas trabajar en Word sin ningún tipo de situaciones, es que te invito a que puedas utilizar la opción que tiene esta herramienta de dictado por vos. Puedes ir a Inicio y en Inicio le das al botón Dictar. Aquí puedes empezar a dictar y decirle a Word, por ejemplo, vamos a colocar la viabilidad para que sea posible. Empezamos a dictar. El aula como espacio para la construcción de entes sociales reflexivos permite la construcción de pensamientos críticos por medio de la integración del pensamiento reflexivo, a través de la lógica como motor constructor de los pensamientos. A través de la lectura, las escuelas son espacios generadores de pensamiento. A través de todas las actividades propuestas en las diferentes áreas, se convierte la escuela en una promotora de saberes. Por medio de la integración de programas educativos, como son los foros de las Naciones Unidas, se promueve la reflexividad, la autenticidad y el diseño de argumentos, propuestas, y se desarrolla en los estudiantes la capacidad de poder establecer o proponer actividades que permitan resolver situaciones o problemáticas. Algo como esto, podrías decir, y la herramienta de dictado por voz estará construyendo un discurso. Es decir, si no tienes la facilidad de poder escribir de manera muy rápida o si no tienes manejos de mecanografía, la herramienta de Word te dará la opción de que le dictes el mensaje y que pueda transcribirlo de manera rápida. Si tienes gran facilidad para fluir a la hora de hablar, entonces puedes utilizar la herramienta de dictado por voz, vas a dictar un argumento, luego tendrías que revisar la redacción, que no exista ningún tipo de error en términos sintácticos, coherenciales, y que tal vez no existan las comas, los signos de puntuación, pues esta herramienta solamente sabe tomar notas, tomar apuntes de las informaciones que tú le estás diciendo y ella solamente sabe traducirlo. Una vez hayas establecido el discurso que vas a utilizar, entonces desactivarías la opción de dictado por voz y te darías a la tarea a revisar ese párrafo. Una vez listo este argumento, pasarías nueva vez aquí a lo que sería tu foro, copiarías la información siempre y cuando ya hayas revisado la ortografía, los dos factores sintácticos, coherenciales, pasarías entonces nueva vez al foro y pegaríamos la información. Una vez esto listo, entonces ya estaría en el foro y estaría sin condiciones de enviar esta información al foro. Te recuerdo que en este foro lo que debes hacer es indicar por qué la escuela es un espacio generador de entes sociales o fomenta la capacidad reflexiva de nuestros estudiantes. ¿Por qué? De acuerdo a la consigna podemos ver que el aula es un espacio fundamental para la construcción social de los sujetos, porque la escuela nos permite definir nuestra visión cultural, nos define, nos da la opción de reconocer desde el plano de las matemáticas cómo podemos utilizarla para generar beneficios a nuestra sociedad, a nuestra comuna, a nuestra comunidad, a nuestro entorno, a nuestro contexto, cómo a través de las ciencias de la naturaleza como entes sociales podemos hacer aportes que impidan la contaminación de espacios, que impidan la generación, la multiplicación de patógenos, de bacterias, de vectores, así también desde el plano de las ciencias sociales, cómo esta área me permite tener ciertos conocimientos sobre mi rol como ciudadano, cómo el área de formación integral me forma en valores, en principios, cómo me forma y cuáles son mis derechos, mis deberes, me forma en la cultura patriótica, es decir, es la escuela verdaderamente fundamental para la construcción de sujetos. Entonces, en este foro vas a establecer este criterio, vas a indicar todos esos aspectos que hacen a la escuela ese elemento fundamental para la formación de entes sociales, para la formación de personas preparadas, para vivir en comunidad, personas aptas, para desarrollar una vida en sociedad, personas adecuadas para trabajar en una empresa y dar un servicio de calidad. Todos esos datos los estarás estableciendo y establecerías una norma, una línea lírica o una distintiva en la que estarías presentando tus argumentos, tus ideas, en torno al papel que cada escuela, cada centro educativo y en general el MINER estaría desempeñando para construir entes sociales con capacidad reflexiva, con la intencionalidad de hacer aportes y sobre todo que nos den el paso hacia la transformación de la sociedad. Así que te invito a que te puedas suscribir y este foro es bastante sencillo. Una vez hayas enviado tu respuesta al foro, te invito a que puedas ver los comentarios de tus compañeros si emites un comentario. El comentario no debe ser un comentario cerrado, un comentario extremadamente corto, sino que en ese comentario lo que debes hacer es establecer tu criterio, pero con ciertos niveles de profundidad. Así que te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones para que el círculo pedagógico en línea te acompañe en cada proceso pedagógico en el que te encuentras. Concurso de oposición, proceso de planificación, inducción, jornada de verano, producción y planificación de acciones metodológicas y didácticas y también el desarrollo posiblemente en lo que serán las pruebas nacionales. Más adelante estaremos construyendo también contenido en esa línea. Así que te invito a que te suscribas e invites a cada uno de tus conocidos que tienen un rol pedagógico o bien que se encuentran en esta línea que puedan suscribirse a este canal.